Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal la Malaguti Dracon 125, el grupo KSR ha ampliado en el segmento de las Nakets 125 y nos trae este modelo con mucha tecnología, pantalla TFT, iluminación full LED y ABS tanto delantero como trasero y delantero además nada intrusivo que permite apurar mucho las frenadas. El motor, tenemos un motor con toda la tecnología aplicable actualmente con lata de cuatro válvulas, refrigeración líquida y se acerca al límite de los 15 caballos. La nueva Dracon 125 posee un diseño innovador, concebido en el centro de diseño que tiene el grupo KSR en Austria. Sus formas son musculosas en colores blanco o gris oscuro, contrastados con una inserción roja en la mitad delantera del depósito y que se alinea con otra inserción del mismo color en el copulino que envuelve el faro. La parte posterior de la Dracon es minimalista y aporta mucha ligereza al conjunto ya que acaba justo en el extremo posterior del asiento del pasajero. Las estriberas del piloto están ligeramente retrasadas lo que obliga a ampliar un reenvío para el mecanismo de la palanca de cambio. El mismo soporte de la estribera derecha del piloto integra el pedal del freno trasero y su bomba con el depósito integrado del líquido de frenos. El motor se parece mucho al de Piaggio compartiendo con él el cambio de seis velocidades, refrigeración líquida, medidas internas y doble árbol de leva dock en culata con cuatro válvulas. Ya lo conocemos de otros modelos, aunque en este caso recurre a la inyección Bosch. El escape tiene la salida recortada, el cuerpo del silenciador escape se envuelve en una carcasa que hace a la vez de quilla. El guardabarros trasero pegado a la rueda sirve de soporte para los intermitentes traseros y la placa de matrícula con su correspondiente iluminación. Es asimétrico ya que solo va sujeto al extremo derecho del basculante. El freno trasero se confía en un simple disco de 218 milímetros mordido por pinza monopistón en color rojo vivo. El disco delantero es de 300 milímetros de diámetro mordido por una llamativa pinza de anclaje radial también en color rojo vivo, pero solo con dos pistones. Ambos disponen de una ABS, muy potente y dosificable. El asiento es cómodo para el piloto, rezas a su mullido blando y formas conseguidas. No así para el pasajero, ya que aunque le será fácil acomodarse, el espacio que se reserva para él notará que es muy escaso. Justo detrás se acaba la moto, lo que provoca cierto temor a pegarse en marcha. Los espejos retrovisores hacen bien su función y apenas sobresalan los contrapesos de los extremos de hermanillar. En la piña izquierda disponemos de lo básico, botón de claxon, los computadores de largas cortas y el soporte de la maleta de embrague también integra dos botones para controlar el menú de la pantalla TFT. En la piña derecha tenemos el interruptor cortacorrientes en color rojo y el botón de arranque. Entre ellos hay una tapa que podría emplearse para el interruptor o los intermitentes de emergencia. El doble foco superpuesto LED le pone cara de poco semius a la DRACON. El foco inferior hace de luces cortas, mientras que el superior se dedica a las largas sin ser acompañado por las cortas. Este último tiene buena potencia, debajo de ellos se sitúa una guía luminosa. El piloto trasero se reduce a la mínima expresión, contribuyendo al minimalismo de la parte posterior de la moto. Es una delgada franja dominada por una guía luminosa que hace de luz de posición y en su centro se sienten sus LEDs que se iluminan con el freno. También son de materia de diodos LED los intermitentes. La llave de contacto es tipo navaja automática, cuyo espadín se extiende pulsando un botón. Además del contacto, sirve para abrir el depósito de gasolina de 10,5 litros. Su pantalla TFT a color no está del todo conseguida. En principio se presume de tres visualizaciones, pero que no dejan de ser la misma con colores diferentes. Pero lo peor es el tamaño de los caracteres que aparecen en la parte inferior. Hay espacio de sobra para haberlos puesto más grandes. Ergonómicamente, Malaguti declara 800mm en altura de asiento, pero con 1,70mm llegas perfectamente al suelo incluso con las rodillas ligeramente flexionadas, lo que dará margen a las tallas más bajas. Una vez en marcha, sube los pies apoyándolos en unas estriberas no demasiado retrasadas que no te esfuerzan a plegarte sobre el depósito, sino que mantienen la espalda vertical, con lo menos apoyarse en un manillar alto y ancho que te da muy buen control sobre la dirección. Dinámicamente, se encuentra muy a gusto en la ciudad. No solo por la postura que ha optado sobre ella, ni por la facilidad de echar el ancla en los semáforos, sino porque es una moto ligera. En nuestra báscula ha registrado 146,2 kilos con el depósito de 10,5 lleno. Y su distancia entre ejes compacta de 2.370mm hace que se mueva muy bien entre los coches. El motor también ayuda a esa agilidad para moverse en horas punta con un empuje muy efectivo desde las 4.500 a 5.000 revoluciones. Una vez que sale esa carretera abierta, se muestra igual de estable, pero ahí es uno de los peros que tiene el motor. El desarrollo para nuestro gusto es demasiado corto. En llano, hemos llegado a ver 111 km por hora en su velocímetro, que se traducen en 97,8 reales. No supera la vara de los 100, algo que poniendo un piñón de ataque de un diente o incluso dos más, seguro que sería mejorable. Sus neumáticos de la marca Maxi y dibujo deportivo nos han dado mucha confianza tanto en seco como en mojado. Y tiene una sección y perfil correctos. Ese buen agarre nos viene genial para poder apurar las frenadas tanto cuando nos salga algún imprevisto en ciudad como en alguna carretera de curvas. Es increíble lo que puedes apurar el ABS delantero. No habíamos encontrado otro igual. Su consumo, 3,33 litros cada 100 kilómetros dándole caña, con lo que nos da una autonomía de 315 kilómetros. Disponer de toda esta tecnología y de un diseño innovador tiene un precio, y en este caso son 3.999 euros. Muchas gracias por seguirnos. Gracias.